Los gobiernos corruptos del PRI hicieron del diezmo algo legal e institucional. La realidad es que es literalmente un robo al erario. Las empresas que son beneficiadas con licitaciones de obras públicas o proveen de algún producto o servicio al gobierno tienen que inflar sus costos para sacar el dinero que le dan a los funcionarios del gobierno como pago por la licitación. Nadie obtiene una licitación directa o por concurso si no se somete a este diezmo. El moche, como ahora se le dice, ascendió del 10 al 30%. Ese moche es lo más parecido al lavado de dinero que obtienen en efectivo los funcionarios, bien sea para financiar campañas o simplemente enriquecerse. El moche es sagrado para todos, pero el moche representa detrimento en la calidad de los materiales para la ejecución de obras o el incumplimiento de las especificaciones para la realización de las mismas. También representa un alto costo que sale de impuestos de los contribuyentes. Es ilegal y perverso. Como les decía, el PRI institucionalizó el diezmo, que significaba el 10% del pago al proveedor que debía entregar en efectivo. El gobierno estatal y los gobiernos de Morena en Quintana Roo están exigiendo el 30% de comisión del monto total de cada proyecto. Así nos lo revela una fuente anónima de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Por eso los ciudadanos recibimos obras y artículos de pésima calidad o a costos excesivos. Jamás las empresas contratadas van a sacrificar utilidades para entregar a políticos ladrones el 30% de sus utilidades. Todo siempre será en contra del pueblo, que es traicionado por este gobierno de mercadotecnia y demagogia. Tienen razón cuando afirman que no son iguales a aquellos que se fueron. Es una gran verdad. El gobierno de Mara Rezama, Yenzuni Martínez, María Hernández y todos los demás resultaron peor que los que se fueron. Más ladrones que aquellos. Y los hechos así lo demuestran. Un centro más T para Cancún Channel, de Tumal TV y de Otra Punta Noticias.